Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Hoy tenemos el gusto de presentarles a un equipo ganador, un equipo de los Mochis Sinaloa, desde la cueva para el mundo, buscando el éxito y el triunfo, vengan y sean testigos, Murciélagos han llegado a dominar la cancha, Murciélagos han venido para ganar, Murciélagos han venido a enloquecer a la grada, Murciélagos han llegado para golear, aquí la cueva se respeta, llegamos para ganar, con ofensiva poderosa a la hora de atacar, nuestra defensa impenetrable nadie la puede pasar, vamos en busca de la gloria, cada día somos más, más Murciélagos que te hace, con magia sobre los pies, balón está en la cancha, este es mi juego, dale play, son noventa los minutos para ganar o perder, somos campeones, guerreros peleando una y otra vez, te esperamos en la cueva, Murciélagos FC, entrega garras, hora que ganas orgullo poder, vamos en busca de la gloria, no nos pueden detener, amor a la camiseta, nuestros colores en la piel. Con la mente positiva, el balón ellos dominan, llegan contra incrantes y se van derrotados, ha cambiado el marcador, ellos buscan gol, hace que se eleve, se motive la afición, a los mochis representan, ellos en la cancha, siempre lo demuestran, burla toca juegan, se aferran al balón, como un depredador, cambia el marcador y todos gritan gol, vamos a ganar y vamos a acelerar a la liga M, los sueños realizados con esfuerzo son logrados, bien puesta a la playera, vamos a ganar. Murciélagos, han llegado a dominar la cancha, murciélagos, han venido para ganar, murciélagos, han venido a enloquecer a la grada, murciélagos, han llegado para golear. Adicción, deseo, pasión, garra, corazón, miles de murciélagos gritando gol, por ellos voy, deseándolo, anhelándolo y sintiéndolo, voy por el quien, el esférico va para el fondo de la red y no es la mía, es la tuya, pa' tu equipo lo que tengo es una bucha, murciélagos, ataquen y destruyan, fluyan, esta es mi casa, en mi cueva no huyan, esto apenas está comenzando, no somos once, somos miles, tu defensa bombardeando, defendiendo y atacando, subiendo y bajando, vamos equipo, la victoria está esperando, vamos por ella, yo quiero mi primera estrella. Si estamos en terreno, entonces a la pelea, venimos a derrotar al equipo que sea, con los contrarios del campo se trapea, murciélagos se fecea, cualquiera se driblea, verán como golean, sean uncio, sean 100, los combatimos al estilo Bruce Wayne, si entran a la cueva no podrán salir ilestos, somos bravos, somos fieros. Sinaloenses hasta el hueso, les presentamos al equipo campeón, dejando secuela en cualquier división, es más que personas correteando un balón, y lo mejor del fútbol, se llama murciélagos. Se abre una nueva página, en esta historia, llena de drama, de acción, de euforia, donde todos buscan la gloria, y ganar la copa, pero solo hay un campeón, y esos son, y esos son, murciélagos, han llegado a dominar la cancha, murciélagos, han venido para ganar, murciélagos, han venido a enloquecer a la grada, murciélagos, han llegado para golear. Música real, es Sinaloa, es Soulbitch, es Fun Record, murciélagos FC.